Música 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 Chicos Estamos En algo y pico no, uy no ya todos están timblando, chicos amigos, soy yo y les traigo un video, chicos, sin nada más y nada menos que el primer episodio de Trollcraft, digo no chicos, te voy a explicar antes que nada Trollcraft una serie que me invitó mi gran querido amigo Sergio, te doy un saludo de aquí Sergio Apitrol, algo así como pueden ver, me invitó a su serie, me dijo me comentó en un video me dijo, oye, ¿quieres entrar a mi serie? pues como pueden ver, yo le acepté entrar a su serie y chicos como pueden ver aquí ya van avanzando la lista de los integrantes si no se las pongo ahorita es porque no me la ha pasado, pero ya tengo la intro y el logo en png, chicos, y lo que vamos a hacer es conseguir maderita, ya mañana les traeré el segundo episodio y se preguntarán chicos, ¿qué pasó con Nailan? pues de momento Nailan mi querida mega gatixly va a comprar el real como se dice si, ella va a comprar la tarjeta así que no le voy a pulear más si quieren saber más de eso vayan a nuestro Twitter vayan al Twitter oficial que sería nada más y nada menos de Nailan chicos, vamos a hacer una pausita y ahorita venía algo de maderita si me ven que estoy hablando despacito es porque no puedo hablar tan fuerte chicos y la verdad ando este como se llama ando grabando ya tarde son las 11.20 faltan media hora para que ya sea las las 12 de la mañana y como pueden ver chicos nos encontramos con una mini cuevita aquí para buscar piedra como pueden ver pues si, como les digo Nailan no lo voy a abandonar de hecho yo soy admin de esa serie la verdad ya gatix va a comprar el real muchos se preguntarán ¿se acabó Nailan? y yo les digo no lo que se acabó fue el real el real fue el que caducó así que porque ya pasó un mes ¿no? se supone que así pasa ¿no? así que chicos no se preocupen chicos que si les voy a traer Nailan y también esta nueva serie épica que se llama Trollcraft espero que les guste sea de su agrado prometo traerle muchos episodios de esto y también de Nailan porque estas dos series son las que voy a estar grabando voy a estar grabando este este no voy a editar tonto el video chicos la verdad me voy a desvelar editando espero que no sea así espero que no sea así chicos yo digo que nada más me hago unas herramientas tantito y ya y ya ¿no? así que ahorita venimos bueno pues espero que les guste el video ya saben pueden regalar un gran like y suscribirse al canal no cuesta nada chicos ya saben que para más videos así una meta de 40 épicos likes yo sé que podemos llegar chicos últimamente no hemos tenido apoyo espero que ya lleguemos un cae como pueden ver aquí ya andan hasta construyendo sus castillotes y todo eso chicos voy a avanzarle voy a avanzarle hasta construir mi casa miren hasta el Nether tienen chicos pues voy a aprovechar ir al Nether a buscar cuarzo y todo eso chicos así que nada más que decir un saludo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias.